La inspección físico-mecánica a la que deben someterse los taxis y autos del alquiler tipo Uber para completar la revista vehicular presentó fallas en este primer día del segundo semestre de verificación vehicular. De acuerdo con testimonios de taxistas, no pudieron llevar a cabo la verificación porque les pedían una constancia de que aprobaron la primera fase de la revista vehicular, pero no la tenían porque la respuesta fue por Internet y eso no les sirvió para continuar el trámite. A decir de las versiones de los propietarios de los taxis y de empleados de los verificentros les tiene que dar una constancia de que aprobaron la inspección físico-mecánica para completar la revista vehicular. Sin embargo, hay dudas sobre esta segunda fase y en el centro de verificación CO10, ubicado en la calle Pacífico de la Colonia Los Reyes dentro de la Alcaldía de Coyoacán esta inspección mecánica aún no inicia y será hasta la otra semana cuando empiecen a realizarla. En lo que coincidieron los taxistas es en que no hay orden y todavía existen muchas dudas y problemas para completar la revista vehicular.